Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Sina y por si no me conoces y el día de hoy les traigo, no sé qué les traigo, creo que es como un vlog, no lo sé, estoy en este momento un poco estresada, frustrada como pueden ver en mi cara, volví a mis andanzas de adolescente, sí, a los 24 años otra vez pero he tenido una semana súper estresante y eso se ha reflejado totalmente en mi cara, tengo acá un unicornio, otra pepa bueno, esto es un lunar, pero esto sí es una pepa, en fin, y eso que vieron como de mi último vídeo que lo grabé el domingo tenía la cara toda... y ahorita no, pero bueno, ahorita me estoy arreglando, es domingo, es domingo no, es viernes y vamos a ir a la Agrofest, entonces me voy a arreglar quería empezar a grabarlo desde acá porque tengo ganas de hablar con ustedes estoy quitando las pelos de las cejas, por cierto pero en fin, me voy a empezar a maquillar, yo utilizo esto de acá, que es un primer que realmente no funciona para nada, pero igual me lo he hecho porque ya lo compré no veo que realmente haga nada, y bueno, tengo la cara seca, eso es contradictorio porque cuando más estoy estresada, más me salen pepas en la cara, pero se me seca al punto de que se me empieza a pelar como serpiente ahí, no sé si eso tiene sentido, sobre todo como la parte de acá de la frente y acá en las aletas de la nariz se me desconcha la piel ahí está voy a echarme esta base de acá enfócate cámara que es la L'Oreal Pro Matte en el tono 103 es buena la compré porque la recomendó Katherine, pero yo vine y me compré el color de Katherine porque uno se cree morena y no lo es y quedé como un palupa y después tuve que comprarme este, entonces tengo dos tonos como les echaba el cuento de mi semana ha estado como atropellado muy estresante sobre todo porque hemos intentado hacer unas cosas en internet y no han resultado amigos y eso es estresante y cansa tener que hablar con una gente de otro idioma uno Google Maps Google Maps Google Traductor uno habla de medio Tarzán, entiende como Tarzán también entonces todo ha sido un rollo, un problema y hoy que ya es viernes pues resulta que todo mi esfuerzo de la semana se fue para el carajo y río para no llorar ¿por qué no? pues perdí toda mi semana, me estresé toda una semana para nada amigos, no crezcan, eso es una mentira quédense chiquitos y sigan manteniendo que sus padres lo sigan manteniendo hasta que sus hijos lo mantengan eso de ser independiente y adulto es mentira, no es chévere no es divertido ahí está ahora me voy a echar este corrector de Maybelline en el tono no sé cuál tengo demasiado tiempo sin hacer un tutorial de maquillaje me siento rara ajá luego de millones de cortes comerciales me voy a echar el corrector voy a echar este polvo en este tono que ya me lo estoy como acabando bueno yo le voy a echar el cuento de qué fue lo que pasó porque estoy molesta no estoy molesta, estoy frustrada en este momento me siento cansada, como derrotada realmente es una tontería pero he estado en proyectos de hace meses ahorrando bastante para poderme comprar una mejor cámara de vlogs o sea, yo no hago vlogs porque pues tengo cámaras muy muy grandes, muy pesadas y no funcionan para ese objetivo y a mí, yo tengo muchas ideas chéveres de hacer en la calle y acá pues la gente no te deja grabar en la calle pues los vigilantes o cualquier cosa siempre hay como un problema y yo por eso no hago ese estilo de videos entonces estaba aprovechando que un amigo está allá que me podía hacer el chance, el favor para comprarla y el problema fue que cayó feriado bueno, fueron muchos problemas pero el primer problema fue que cayó un feriado muy largo acá en Ecuador y que los bancos estaban cerrados y bueno, en otras noticias para comprar por internet pues uno necesita una tarjeta de crédito y yo tengo una pero la tengo bloqueada en Amazon eso fue una historia de hace un año atrás que es muy linda esa historia la bloqueé y nunca la he desbloqueado porque no sé soy floja puede ser y bueno búscate una persona que te haga el favor el banco estaba cerrado tuve que esperar todo el lunes y todo yo ahí estaba normal estaba relajada de hecho como que normal se complicó una cosa se complicó otra resulta que se pudo realizar la transacción la compra el martes miércoles miércoles normal yo pago el envío rápido porque uno dice Amazon todo llega rápido todo llega chévere no hay problema me llega un día antes mi amigo se va el fin de semana pues no mi amor resulta que ayer ayer fue jueves me mandan un mensaje y me dicen que no la van a poder o sea que no va a llegar el jueves porque tenía que llegar el jueves o sea ayer y que me van a enviar la mañana yo tuve una pesadilla horrible y me paré como a las 4 de la mañana porque había soñado que habían mandado la cámara a mi casa en Venezuela me paro me meto en el correo no tengo ningún mensaje me acuesto a dormir si nadie está loca no está pasando nada y bueno esta mañana cuando recién me despierto tengo un mensaje de Amazon diciéndome que se ha retrasado el pedido y que la cámara llegará el día martes pero el día martes mi amigo ya no está en Estados Unidos porque se va el fin de semana entonces ¿qué pasa? tengo ahí el culo en dos manos porque no sé qué hacer y tuve que meterme preguntarle a gente yo detesto pedir favores detesto molestar a las personas porque sí o sea no me gusta ah no sé no les dije que me estaba echando ¿verdad? un bronzer un bronzer un polvo oscuro de Balmy de toda la vida los que son de Venezuela saben fue lo que encontré ahí y ahora me estoy echando un rubor que también lo tengo hace miles de años de Jordana es este color de acá sinceramente es el que siempre uso ajá entonces pues resulta que me metí ahí yo toda la mañana estuve metida en ¿cómo se llama? Google Traductor peleando echándole golpes a eso para poder hablar yo con el vendedor para que me diera una solución y resulta que no me dio ninguna solución entonces tuve que cancelar el pedido pero entonces el pedido tarda como tres días hábiles en que se no sé cosas de Amazon yo no entiendo ¿me entiendes? porque jamás había usado esa vaina y uno es montuno y uno no sabe resulta ser que bueno ya me jodí porque la plata está en el limbo y yo pues dinero extra no tengo como para poder enviar y que no sé entonces me siento frustrada porque pues tanto nada para morir en la orilla pues así así me siento entonces también me molesta porque o sea es tener que pedir más favores tener que pedir preguntarle a alguien cómo se hace la cosa esa desde internet preguntarle a la persona que me prestó la tarjeta de crédito si puede preguntar en el banco tener que ir al banco preguntar o sea es como molestar a un montón de gente para nada porque realmente no puedo hacer nada el iluminador el iluminador ay concha el iluminador el iluminador que uso es este no me interesa que el perro esté ladrando ya auxilio bueno con el fondo musical del perro porque parece que no va a dejar de ladrar les voy a explicar cómo me hago las cejas porque es algo que siempre me preguntan uso esta sombra de Balmy o sea yo uso lo mismo de hace como 25 años esta de Balmy esto es una marca venezolana o sea cualquier sombra whatever y una brocha esta brocha lo que hago es que la mojo la mojo y la escurro con los dedos así para que se ponga planita entonces agarro la sombra sacudo y me hago la ceja y lo que hago es empezar desde arriba hacia abajo entonces ven lo único que me falta es como el centro entonces lo que hago es que en la mano agarro la brocha la seco un poquito y le quito como el exceso de sombra y lo que hago es como barrer así hacia arriba y así como como horizontal vertical agarro como con un cepillo de ceja y como que la la barro como para difuminarla un poquito por si acaso se ve como una línea extraña o algo así y con respecto y con respecto a lo que estábamos hablando pues sí yo le estoy dando el problema súper resumido pero hubieron un montón de problemas lo del feriado lo que en la tarjeta que me prestaron como que la plata se hacía 24 horas después y tuve que esperar un montón de días y me jalo los pelos entonces ya pasamos a la faceta ancestral así toda hippie de que no si las cosas se dan de esa manera es que el destino no quiere que tú la tengas el tiempo de Dios es perfecto es como ya es un momento de resignación de que ya no podemos hacer más nada pues y tenía muchas ganas de que me llegara este mes porque mi idea era intentar hacer vlogmas yo hice vlogmas hace muchísimos muchísimos años de hecho tengo otro canal donde tengo todos los vlogs me hice como un canal de vlogs que nada más subí vlogmas y más nunca subí nada en ese canal que te digo o sea estaba yo en Venezuela y todo cuántos años fueron eso ya les voy a decir yo creo que fue como el 2013 una cosa así es más ni siquiera he entrado ese canal en años creo que ni estaba cuando subo busco en internet bueno en fin les voy a dejar acá una captura de pantalla si le encuentro de dónde qué año fue esos videos buenos días vlogmas número uno hoy es domingo de bañar gatos para la gente que pensaba que los gatos no se bañaban hoy van a ver que sí se bañan porque este gato que está acá jodiendo para variar se va a bañar ¿verdad? Thor Thor y me va a echar rimel y bueno vamos a sacudirnos ya las malas energías y vámonos a la expo a pasear a conocer y a mostrarles ¿ok? y bueno chicos ya llegamos acá a la agrofest no sé si me escuchan bien porque hace mucho viento ya está el sonido de la feria vamos a estar paseando a ver qué tal ya mi humor ha mejorado un poco porque me he encontrado algunos de ustedes y estoy así como ya más contenta y bueno otras cosas que después les contaré así que vamos a ver qué tal está la feria ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! No sé si me va a dar tiempo de editar este video para mañana Y estoy que me jalo los pelos Pero es que tengo que ahorita hacer otras cosas de trabajo Mañana tengo todo el día en la calle Y es como... Creo que hoy no voy a dormir, literalmente Para poderles tener esto a tiempo Pues recuerden que pueden ir a la AgroFest Hoy, lo que están viendo, si no sé si lo están viendo Pero bueno, en fin, es 9, 11, 9, 10 y 11 En el Palacio de Cristal, en el Malecón 2000 La entrada es totalmente gratis Mañana van a haber unas actividades súper chéveres Todos los días está súper chévere En serio, van ya un ratito, pasé, chismosé Y bueno Yo me voy a trabajar Y bueno, ya estoy de mucho mejor humor que en la mañana Que en la mañana estaba así como... Algo así Pero bueno Ustedes, señores, montenme una velita Una oración, una cosa Para quitarme esta mala pava que llevo por dentro Porque yo últimamente estoy más a la que culo foca Porque creo que hay una solución para mi problema Pero todo se define mañana Así que... Cruzamos los dedos, por favor Bueno, yo me voy a terminar de trabajar Yo les mando un beso enorme Recuerden que subo videos todos los sábados A las 5 de la tarde, hora Ecuador Y de vez en cuando, algunos miércoles también Y bueno, nos vemos por ti En un siguiente video ¡Chau!